Se va a Caceli, se va a Caceli, a Caceli ¡Vol! ¡Volazo de Caceli! Toda la noche estuvo a punto de convertir Ahí está de rodilla a los Yairzinho Caceli Ahí va Caceli de nuevo Ahí va Caceli y... ¡Volazo de Caceli! ¡Volazo de Caceli! Se va a Caceli, se va a Caceli, a Caceli ¡Vol! ¡Volazo de Caceli! Toda la noche estuvo a punto de convertir Ahí está de rodilla a los Yairzinho Caceli ¡Amarcado Colo Colo! ¡Valdés tranquilo! ¡Va a la pelota! ¡Tira y convierte! ¡Convierte Valdés! ¡A los 34 minutos! ¡Colo Colo! ¡Reloz de una talla maracaná! ¡Colo Colo 2! ¡Juego 0! ¡Otro centro! ¡Lindos alentados de Ressi! ¡Para aumentar la pelota al fondo de Mata! ¡Sal! ¡Vanz no! ¡Caceli! ¡Caceli! ¡Vanz no! ¡Val member! ¡Caceli! ¡Vanz no!